Ahora descalquen la luz, bailen conmigo todos ¡Gracias! Música Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Como así dar, que ahora te pintará el descargar de la luz No sabíamos nada, sobre el mundo latino Como gozarlas, hace como baila el guanachá Cuando escuchamos, grito, duende, loca Y sin igual de jamón, recogimos justo a esta música Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Vamos a tirar, que ahora te pintará el descargar de la luz Yo te doy, yo te doy, este sabor, venga aquí para bailar Ahora gozamos la salsa, esta buena, esta sabrosa Mirasan, hoy, yo, ni, orquesta, de la luz Todo, te pintará, y venga ¡Sabor! ¡Vaya! Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Yo te doy, yo, ni, orquesta, de la luz Yo te doy, este sabor, venga aquí para gozar Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Ahora gozamos la salsa, esta buena, esta sabrosa Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Hoy canto un don latino, muévete, muévete, muévete cintura Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Ahora voy a presentar directamente de Japón Yo sigo Adalberto Suzuki ¡Míralo! ¡Muy! 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 ¡Gracias por ver su tejido y osino! ¡Agarizando a Maralco Pronto! ¡Señor Quito Fuente! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.